mira como tengo ya el aviario, como tengo las pajaritas y todos los huevos que me están poniendo, en fin, hola amigos los canarios, hola amigos timbrados, hola amigos youtube, primero, daros las gracias por ver el canal que va muy bien, ya mismo faltarán menos de dos semanas, yo creo que tendremos 20.000 suscriptores y será el super torteo, los segundos, mira como tengo los machos, ahora voy a explicar por qué el vídeo, desde el centro de los machos, otra cosa que os quiero decir, ah, una cosa, un gran saludo a los amigos, los esparatados de humilladeros, que están, los esparatados que están reventados, que sin ellos, no sería posible hacer los regalos que hago en la tienda, que muchas gracias a ellos, de verdad, desde aquí, les mando un saludo a todos, y en fin, os voy a mostrar primero, rápidamente, como llevo el aviario, he echado 30 27 nidos, y cerca, y me sale la media de huevos, 4,8 huevos por pájaras, porque eso es muy fácil, dividido el número de pájaras, mira, todo lo que tenga, yo explicaré como hago yo el sistema de cría, el mío personalmente, y eso yo, hace cuenta, hago casi 40 parejas, mira, lo veis, tengo que ir a casi 40 por 4,8, mira, aquí, la risa del norte, las cimbras, los alas blancas alfiles, los alas blancas intensas, los mosaicos, los mosaicos, esto es aquí, el cantón de España, que ya tiene aquí ya la primera postura, y en fin, os voy a explicar hoy, un vídeo, yo he subido ya el vídeo, creo que esta es la segunda vez que lo subo, la tercera ya con esta, para que os quede claro, el sistema de un macho con varias hembras, por lo menos el mío de este año, ¿por qué? porque mucha os sale macho y hembra, y así aprovechamos, ¿qué necesitamos antes de todo? sitio de descansos de pájaros, de descansos, mira, estos son los descansos de pájaros, aquí están los machos, todos los machos descansando, mira, que desde el año pasado, mira que brigería de pájaros, mira que mosaico, los machos, en fin, aquí también tengo, lo ven, mirad, ¿lo ven? y aquí tengo que eso un poco, en fin, lo voy a explicar rápidamente, mira, esto es una situación real, mirad aquí, mirad, esto ha salido porque le he cogido el nido hace un momento, ¿lo ven? tres huevos, esto es de plástico, esto también tiene tres huevos de plástico, tres, tres, ¿no? ¿qué hago? mira, el macho, por lo pronto, a ver si lo vemos, por ahí, lo ven, macho, tiene dos anillas, dos anillas, ¿lo ven? tiene dos anillas, ese es el macho, ¿qué hago? yo utilizo un macho para dos, para dos hembras, para esto y para esta, ¿qué hago? me están poniendo las dos hembras, ahora mismo, el macho, un día aquí, otro día aquí, después, cuando pasa otro 24 horas, aquí, 48 horas, aquí, ¿qué hace? que el macho de mente que está en el nido va pisando las dos hembras y voy teniendo del mismo macho, digamos, dos camadas o dos líneas, del mismo macho y dos hembras distintas, esta es, así, cuando terminamos, cuando yo termine, por ejemplo, que no me ponga ninguna de las dos, ¿qué hago? como he hecho con todos estos machos, macho fuera, y los pongo aquí, boom, a una aula de descanso, arpista limpio, obviamente, el bizcocho, que está ahí, el gris, y sus vitaminas, que esto de aquí, yo digo lo que es, esto de un poquito de fertilidad, va a poner un poquito más en ese lado, de mientras que están aquí, ¿lo ven? y esto de aquí también, ahora un poquito percibí, como siempre he dicho, otra situación muy importante, esta, mira, hablando del campeón del mundo, este es el campeón del mundo, este dais, a ver si espero enfocarle bien, que está ahí, ¿lo ves? con una nevada mía, que es la hermana que ganó, y esta, ¿qué ha pasado? esta, ha estado poniendo antes, he dejado el macho justamente aquí, miramos siempre la cloaca de la otra pareja, un macho para dos hembras, miramos la cloaca de la hembra, que nos va a poner, entonces ya lo cambiamos, pero esta, me ha terminado lo que es la puesta completa de sus cuatro o cinco huevos, cinco huevos tiene, cinco huevos, y hemos cogido, y ya lo hemos metido aquí, y ya lleva esta, un nido muy mal hecho, dos huevecillos, ¿lo ves? dos huevos, y ya, cuando termine el macho, de estar con esta pájara, con esta pájara se guarda, cuando lo dejamos, cuando lo, cuando, la pregunta que me voy a hacer, cuando sacamos el macho y lo echamos otra vez con la misma hembra, cuando ya tenga la camada, es decir, la camada, los pichones, ya tenga sus días, sus 13, 14 días, ya empezamos a echarle el macho, y vemos si estamos enfelados, la actitud que tiene hacia los pollos, ¿para qué? y le ponemos otro nido, nada más que tenga la para, ella haciendo el segundo nido, o el segundo nido, entonces ya le llamó el macho, ¿eh? ¿para qué? para que salgan los huevos así, ¿eh? y así con todo, con absolutamente, mira este bebedero, me da cuenta ahora, y a cinco, en absolutamente lo tengo yo todo, menos esta, por ejemplo, son paredes estables, esta de aquí, esta de aquí, otra pared estable, esta de aquí, la pared estable, no pasa nada, esta pájara tiene un poquito de calor, pero esto también es bueno, tiene aquí, ahora mismo no hace mucho calor, hace 23 grados, hace una temperatura excelente, además ahora le abriré la puerta, porque, ya tengo que abrir, además está el ventilador y las luces, voy a apagarle las luces, y en fin, cuando tenemos aquí, aquí los machos los vamos poniendo fuertes, se quedan aquí solos, y ya está, ¿por qué? porque ya los machos, pues, como los dejemos con una hembra, con alguna de las dos hembras, que si tenéis esta pregunta, el macho después se encariña con una padre, y después nos quiere pisar a la otra, y lo que me interesa es la fertilidad de todos los machos, mira, ve, esta cama de pizza, este, es esa cama de pizza por ahí, que es el macho este nevado, lo ve que tiene dos, y, mira, esta está así, está poniendo, y viene aquí su día, ya explicaré, está poniendo, y aquí está el macho nevado, con esta hembra intenta, cuando termine de poner, que no sé, creo que tiene dos huevos por ahí, dos huevos tiene, dos huevos, cuando termine ya, de poner esos cuatro, cinco huevos, sacamos el macho y lo dejamos, y así lo dejan, mira, esta está pidiendo pizza, lo ve, esta hembra está pidiendo pizza, voy a mirarla, a ver cómo está, delante de ustedes, de verdad que no lo sé, vamos a mirarla, a esta le faltan tres o cuatro días para poner, le tengo que poner nido ya, en fin, mira, esta situación que hemos visto, hembra ya está incubando, que tenemos la pareja que no está todavía en celo, hemos echado el macho con la pájara, y ya se pone la pájara ella misma en celo, y se hermana, cuando ya tenga la pájara, termina guardando el macho, y estos paritos, están grandes y vienen aquí, y así, y yo espero verlo explicado bien, y el funcionamiento que tiene, así que hasta otra amigo de los canarios, hasta otra amigo de los timbrados, adiós. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.